Ya estamos con Gema Odontología Integral y más aún que hoy celebramos el Día de la Salud Bucodental, ya está con nosotros nuestra Magíster Gema Ponce Espíritu para que podamos hablar respecto a los implantes dentales con carga inmediata. Mi vida, bienvenida doctora, gracias por estar con nosotras el día de hoy. ¿Qué tal Jenny? Muy buenas tardes, buenas tardes a tu público. Bueno, sí, hoy hablamos sobre implantes dentales con carga inmediata. Bueno, sabemos que los implantes dentales llegaron para podernos hacer un tratamiento menos invasivo para nuestros pacientes. En personas que pierden piezas dentales, los implantes van muy bien para poder reposicionar la pieza dental. La carga inmediata quiere decir cuando uno pierde una pieza dental, supongamos que es un paciente que tiene un diente que ya tienes que extraerlo, entonces uno puede retirar la pieza dental e inmediatamente colocar el implante e inmediatamente colocarle un provisional. Todo en una sola cita. O sea, en una sola cita podemos ya tener nuestro implante. Exacto, el implante y el provisional que va a ir acondicionando el tejido para luego poder hacer una corona definitiva. Eso nos permite que el paciente en todo momento esté con la pieza dental y, bueno, estéticamente se vea muy bien. Definitivamente hablamos de este problema que tienen muchas personas que lamentablemente ya perdieron las piezas dentales. Y bueno, pues, en definitiva es un problema en realidad, doctora, porque no solamente es el hecho de que no les permita comer bien. Por ejemplo, estamos en un lugar que tenemos la mejor comida rica y queremos disfrutarla y si no tenemos esos dientecitos, pues, lamentablemente no lo vamos a hacer. Hablamos también de la parte estética, como usted bien lo ha dicho, que definitivamente que te falte un dientecito, estés con una ventanita por ahí, ya se ve mal. Exactamente, se ve mal y, bueno, antes era lo que uno, cuando había una pieza dental ausente, lo que se venía haciendo son puentes, ¿no?, fijos, teniendo apoyos en los dientes vecinos. Pero, ¿qué causa esto? Causa que nosotros tenemos que sacrificar dientes naturales y, de todas maneras, pierde, ¿no?, pierde mucha estructura la pieza. Entonces, ahora con el implante dental nosotros podemos solamente trabajar en el espacio perdido y devolvemos el diente naturalmente. Y, doctora, en este caso, este implante dental, que lo estamos viendo también en pantalla, señores y señores, ¿todas las personas son aptas a poder colocarse un implante dental o hay personas que no se pueden colocar este implante? Por lo general, siempre hay estudios, ¿no?, preoperatorios antes de realizar la cirugía. Durante todo el tiempo que llevo, bueno, vamos trabajando con los implantes, son realmente pocos los pacientes que no podrían realizarse, pacientes, por ejemplo, que tengan algún tipo de condiciones inmunosuficientes, a algunos pacientes con algún tipo de patologías no controladas. Entonces, en ese caso, sí, ¿no? Obviamente, previo a las evaluaciones, diagnosticamos bien, planificamos bien y ahí sugerimos, ¿no?, si es que podría o no ser candidato para un implante. Correcto. Pero, señores y señores, podemos realizarlo con Gema de Odontología Integral y justamente estamos en una súper campaña para muchas personas. Porque a veces dicen, un implante es carísimo. No, es accesible, ¿verdad, doctora? Bueno, realmente el implante dental, como es un tratamiento largo, tenemos varios meses donde nosotros podemos ir haciendo los pagos respectivos porque van por fases, ¿no? Viene una fase de planificación, otra fase quirúrgica y luego viene la fase de rehabilitación. Entonces, nos da el tiempo suficiente para poder hacer los pagos y realmente realizarse un tratamiento muy conservador. Y vas, pues, pagándolo en cuotas, vayamos a decirlo hasta que terminamos el tratamiento y estamos súper felices y contentos. El día de hoy, señores y señores, como le dijimos, estamos regalando. La gente de las redes sociales también participa, hemos dicho. Pero también pueden llamarnos porque hoy con Gema de Odontología Integral estamos regalando para ustedes una evaluación totalmente gratuita junto a su profilaxis. ¿Está bien, doctora? Exacto. ¡Qué buenísima! Así que, señora, al toque, toque. Hola, mi amor, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, señor Calvoni. Hola, ay, hola, corazón. ¿Cuál es tu nombre? Rocío Panés. Rocío, Rocío Panés. ¿De dónde nos llamas? ¿De piopata, creo? De piopata. Ay, está prendidaza, Rocío. ¿Quieres su beca? ¿Quieres su...? ¿Cómo están los dientes por ahí, mi vida? ¿Cómo van los dientes? Están malitos. Oh, yo estoy maldita. Ya, mi vida, vamos a definitivamente, gracias a Gema de Odontología Integral, te vamos a regalar, desde ya por haber llamado, te vamos a regalar tu evaluación total. La doctora te va a ver, te va a ver todo el dientecito, qué es lo que pasa, cuál es el problema y vamos a darle solución, que es lo más importante. ¿Te parece? ¿Estás contenta ahora? Sí, para mi hijita, porque tiene sus dientecitos con guachitos. Oh, no te preocupes, mi vida, doctora, usted dígale, por favor. Claro, nos puedes visitar, acércate al consultorio que está más cerca, creo, el Tambo, Girón Junín, esquina con 13 de noviembre. Por interno con Jenny, coordinas la, bueno, no sé, la hora. Y nos visitas, encantada de atenderte a ti y a tu niño. Correcto, buenísimo. Muchas gracias. Un beso, mi vida, muchas gracias por llamar. Ahora sí, gracias, doctora Bella. Y bueno, la gente de igual manera, no se preocupe, la gente de las redes y la gente que está en su casita, al toque, toque, nada más, mi vida, vamos a sortear también al término del programa. Muchísimas gracias, doctora Bella.